Bien, mis hermanos, durante el mes de julio, si así el Señor lo permite, estaremos desarrollando una serie que le hemos puesto como título Una Iglesia que Marcha con Dios. Ese va a ser el tema general de la serie que estaremos desarrollando y una pregunta que surge automáticamente, ¿por qué este tema? ¿Por qué una iglesia que marcha con Dios? Para ninguno de nosotros es una sorpresa saber que muchos grupos que se denominan iglesias no necesariamente están marchando con Dios. Las ganancias deshonestas, la tolerancia al pecado, la competencia con otros grupos religiosos y la profunda amistad con el mundo brillan en muchos lugares donde se lee la Biblia, donde se ora, donde se canta, donde se recolectan los diezmos, donde se hace todo lo que entendemos que hace una iglesia. Pero lejos de esto, aún así no están marchando con Dios. Nosotros entonces como iglesia bíblica cristiana, queremos y debemos ser una iglesia que verdaderamente marcha con Dios. El verbo marchar y sus derivados se registra doce veces en el libro de números. Ese es el libro donde mayor se registra esta palabra, el marchar, marches, marchéis. Es allí donde más aparece ese término. Y tiene esto su razón de ser. En el libro de Génesis, los que han leído Génesis saben que allí se narra el inicio. El libro de los inicios, obviamente, pero se narra el inicio del pueblo de Dios. ¿Cómo nace? ¿Cómo se funda? ¿Quién es su precursor? En Éxodo se habla del crecimiento, ¿verdad? La liberación de ese pueblo, de la esclavitud. En Levíticos encontramos cómo Dios establece un sistema de adoración para ese pueblo. Y en números es donde se presenta ya el pueblo, marchando hacia la tierra prometida, pero ya como un pueblo organizado. Y nosotros entonces, basados en el libro de números, estaremos observando, estaremos extrayendo algunas lecciones espirituales del desierto que de alguna manera u otra se aplica a nosotros hoy en día que queremos ser precisamente una iglesia que marcha con Dios. El Salmo 145, versículo 18, dice Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, de veras. Entonces, el salmista usa allí lo que se conoce como paralelismo enfático o escalonado. Es decir, la segunda línea completa el pensamiento de la primera. Él hubiese dicho Cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. Y ya. No, él dice Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, de veras. Él quería hacer énfasis entonces que había que hacerlo, de veras. Cuando nosotros decimos una iglesia que marcha con Dios lo primero que debe es reconocer su presencia. Pudiéramos hacer una idea parecida de lo que es el paralelismo enfático. Una iglesia que marcha con Dios reconoce su presencia. reconoce su presencia permanente. Y es una palabra clave para nosotros entender que la presencia de Dios en nosotros es permanente. Y esa es la manera en que nosotros podemos estar conectados con Dios cuando entendemos cuando reconocemos que su presencia está con nosotros. desafortunadamente muchos grupos presentan a Dios presentan al Espíritu Santo como un huésped o un extraño que viene en un momento dado y se va. Y han sido de tanta influencia que a través del canto iglesias que no creen este tipo de enseñanza de manera indirecta como pudiéramos decir están transmitiendo esto. Muchas veces en canciones escuchamos expresiones donde le estamos diciendo al Espíritu Santo que venga. Bienvenido Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Por un momento en tu presencia todo daría. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu se topa con el mío. No hermano. Hermanos la palabra de Dios es enfática en decir que mora en nosotros está en nosotros y que fuimos sellados con él. Dios siempre ha garantizado su presencia en su pueblo. De manera entonces hermanos que debemos tener mucho cuidado la manera en que nosotros expresamos esto porque pudiéramos estar transmitiendo otra cosa. Dios no promete algo para luego no cumplir. En el Antiguo Testamento Dios ya sea de manera particular o al pueblo le prometía su presencia a Moisés que mostró duda en un momento le dijo ve que yo estaré contigo. Josué le dijo mira así como estuve con Moisés yo estaré contigo a David le dijo yo estaré contigo a Salomón como estuve con David estaré contigo y en el Nuevo Testamento encontramos Mateo 28 20 donde Dios le dice Jesucristo a su pueblo a los discípulos y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no os dejaré huérfanos de manera que una iglesia que marcha con Dios debe de reconocer en primer lugar su presencia debe reconocer que Dios está en nosotros y como estamos entonces analizando estos textos de números nosotros vamos a ver en esta mañana dos señales que garantizaron al pueblo de Israel que la presencia de Dios estaba en medio de ello es cierto que el tabernáculo era el lugar por excelencia para que ellos entendieran que esa era la presencia de Dios el trono de Dios en medio de ellos pero aún así Dios le daba señales al pueblo para que ellos entendieran que él estaba de parte de ellos Moisés hizo algunos que otros milagros agua de la roca el señor le dio el maná y muchas cosas que reflejaban esto pero hay dos aspectos dos señales especiales que me gustaría enfatizar en esta mañana para que ustedes vean la manera tan particular como Dios habló como Dios le dio esa seguridad al pueblo de su presencia señales visuales y señales audibles vamos a ver vamos a ver entonces ahora señales visuales que Dios le había dado a ellos usted ya lo conoce usted lo ha leído columnas de nube y fuego columnas de nube y de fuego una de las mayores seguridades que Israel tuvo en el desierto era la señal visible de la presencia de Dios a través de las columnas de nube y la columna de fuego una en la mañana una en el día y otra en la noche y es interesante porque cuando nosotros de manera particular hablamos de la nube hablamos del fuego siempre se ha relacionado con la presencia de Dios vamos a ver algunos versículos para que ustedes vean que la nube siempre estuvo relacionada con la con la presencia de Dios por ejemplo Dios hablaba a través de una nube espesa y eso lo dice Hechos 19 9 y 16 también vemos que cuando Jesús fue bautizado se oyó una voz de donde desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia también Jesús dice la palabra de Dios que vendrá en una nube con poder y gran gloria según dice Lucas 21 27 la nube siempre a lo largo de la historia vemos que estuvo de alguna manera u otra relacionada a la presencia de Dios y en el caso del fuego de la columna del fuego también hay otros versículos dice que el Señor se reveló en una llama de fuego en una sarsa en estos 2 3 2 con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés se les aparecieron lenguas a los apóstoles como de fuego asentándose sobre cada voz de ellos y también Jesús se manifestará desde el cielo con los sangres de su poder en llamas de fuego ya sea de manera física o de manera simbólica de alguna manera u otra el fuego la nube en algunos momentos se relacionaba con la presencia de Dios y nosotros entonces vemos según el texto de Número capítulo 9 que esa nube tenía un propósito esa nube tenía un propósito entre todo obviamente era un asunto de guianza lo vamos a ver de dos aspectos de parte de Dios que implicaba o que propósito tenía esas columnas y de parte del pueblo que podía entender el pueblo en cuanto a eso vamos a ver de parte de Dios lo primero que vemos es guianza ellos podían entender a través de esas columnas que Dios les estaba guiando y Dios iba adelante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de cuando hubiesen de día y de noche de parte de Dios el propósito de esa manifestación visible de la nube y de fuego era guiarlos a ellos la presencia de Dios le estaba guiando de manera visible a través de eso guianza lo otro es que vemos también allí protección fíjense lo que dice en el 10 9 19 tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto la columna de nube se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino ni de noche en la columna de fuego para alumbrar el camino por el cual habían de ir me llama la atención esa parte allí no los abandonaste en el desierto protección hermanos eso es muy importante que nosotros lo veamos también y lo apliquemos a nuestra vida en el día de hoy que produce el saber que Dios está con nosotros hermanos que produce en nuestra vida el saber puede una iglesia que marcha con Dios dudar de que tu presencia está en nosotros puede una iglesia que marcha con Dios sentirse abandonada de ninguna manera si nosotros decimos que marchamos con Dios debemos estar seguros de que no nos va a abandonar de que nos protege de que nos guíe si yo veo a Dios en este tiempo si yo presento al Espíritu Santo como algo que viene y se va entonces quiere decir que yo puedo andar como yo quiero por un momento y cuando veo que el Señor me está orando me está llamando a través de ciertas cosas entonces ahí sí no hermano no el cristiano está siempre con el Señor el verdadero cristiano en el caso del pueblo de Israel ellos podían apreciar que a través de esto Dios le estaba guiando Dios le estaba protegiendo pero debía de emanar de ellos algo en correspondencia a lo que estaba sucediendo porque imagínense un pueblo muy numeroso en la situación que no estaba y que no existiera la columna del nube y la columna del fuego que no existiera imagínense eso en un desierto por eso es que estamos hablando en el día de hoy de esta manifestación que pasa desapercibido en la Biblia pero que jugó un papel determinante en el pueblo de Israel eso podía traer de ellos confianza confianza miren lo que dice Jeremías 2 versículo 6 nos condujo por el desierto por una por una tierra desierta y despoblada por tierra por tierra seca y de sombra de muerte oigan esto por una tierra por la cual no pasó barul ni allí habitó hombre eso podía el pueblo tener confianza en la guianza del señor de que aunque ella estaba pasando porque fíjense cuando nosotros nos dejamos guiar del señor no necesariamente por los lugares que vamos a caminar van a ser los que más nos agrade sin embargo eso era un acto de fe seguir la luz ellos pueden quedarse como que se vayan ellos y si ahí y si no morir eso era un acto de fe para el pueblo de manera que para ellos seguir eso sin saber a donde iban porque dice el texto claramente que donde se posaba la nube si se posaba en el tabernáculo ahí ellos hacían sacrificio todo lo que había que hacer en el tabernáculo pero si se movía se alzaba la nube ellos iban se paraban se detenían eso era un acto de fe que interesante entonces que Dios le mostró a ellos que no lo iba a abandonar y que aunque pasaran por sombra de muerte por tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre lugares oscuros peligrosos en este caso la nube de la columna de fuego la alumbraba en la noche pero ellos podían tener confianza hermanos yo quiero preguntarles en esta mañana que produce la presencia de Dios en su vida porque muchas veces no hay confianza en el Señor porque todavía no hemos reconocido que aún en medio del problema Dios está ahí hermanos no podemos marchar con Dios dudando que hoy Dios está conmigo y que mañana no está Dios está conmigo hermanos confianza debía tener el pueblo que más vamos a ver también según eso capítulo 33 versículo 10 y viendo todo el pueblo la columna que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y que hacía y adoraba y adoraba cada uno cuando desde eso porque recuérdense que estratégicamente el tabernáculo estaba en el corazón del pueblo Dios el trono de Dios allí figurativo obviamente y cualquier tribu del lugar de donde sea podía apreciar esa señal visible fíjense el efecto que tenía y dice allí que cada uno se levantaba a la puerta de su tienda y al ver esto adoraba hermanos cada mañana que usted se levante déle la gracia al Señor Señor gracias porque tú estás conmigo gracias Señor porque no me has dejado sola porque no me has dejado sola y claro no queremos traer confusión porque estamos hablando de manifestaciones del pasado porque no es que vamos a salir del servicio vamos a decir déjame ver la nube ahora adónde se alzó se movió para allá para ahí no hermanos de ninguna manera yo me imagino que si en aquel entonces existiera lo que hoy en día existe la lotería de seguro que en medio de esa generación incrédula que muchos perecieron hubiera muchos que comenzaran a descifrar ciertos palés para jugar Dios sabe cómo hace sus cosas hermanos imagínense que eso existiera hoy en día la columna la gente conociendo cómo se maneja la gente hoy en día va a buscar cómo sacarle provecho a esa nube pero qué bueno que Dios la revelación de Dios fue progresiva y la mayor manifestación de Dios fue a través de Jesucristo fue Jesucristo el Espíritu Santo y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo tenemos la palabra profética más segura tenemos la unción del santo por tal razón hermanos ya no necesitamos esas cosas pero estamos aprendiendo de esto cómo Dios le garantizaba a ellos su presencia de manera que podían tener confianza y eso debía de producir adoración a Dios adorar al Señor la presencia del Señor nos debe de dar confianza nos debe de motivar cada día alabar y exaltar su nombre también nosotros podemos ver en eso 233 14 al 15 dice y él dijo mi presencia irá contigo en este versículo me gustaría hermano que usted lo anote que usted lo guarde que lo memorice y él dijo mi presencia irá contigo y te daré que descanso y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí hermano cuando yo leí este versículo definitivamente el Señor aplaudió fíjense la manera en que Moisés le dice al Señor si tu presencia no va conmigo no ha de ir conmigo no nos saques de aquí y yo pregunto cuando usted va a tomar una decisión en su vida usted toma en cuenta a Dios ah no no yo voy porque tengo que ir usted se aseguró que Dios le está mostrando eso que Dios le está confirmando eso de acuerdo a su palabra ah no yo voy porque tengo que ir porque tengo que cumplir un compromiso porque esto miren como Moisés dice si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí déjanos aquí mismo porque que era lo más importante la presencia de Dios una iglesia que marcha con Dios reconoce su presencia hermanos y que dice allí te daré descanso dice el Señor mi presencia era contigo te daré descanso porque estamos nosotros fatigados porque estamos nosotros con tantas cosas que nos agobian porque nos turban tanto los problemas hemos reconocido la presencia de Dios estamos seguros de que Dios está con nosotros la presencia de Dios hermanos cuando usted reconoce eso en su vida usted tiene descanso usted descansa debemos de aprender hermanos a descansar en el Señor no en nuestras propias fuerzas a descansar en el Señor y que más podemos ver allí según los salmitas la presencia de Dios debe por decir gozo alegría me mostrará la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de vos delicias a tu dienza para siempre también dice el Salmo 21 versículo 6 porque lo has bendecido para siempre lo llenaste de la vida con tu presencia eso debe de producir hermanos todas estas cosas de parte de Dios protección para el pueblo confianza adoración descanso gozo y alegría un pueblo que no disponía de comunicación instantánea y directa como nosotros que tenemos celular radio televisión y muchas cosas la conducción de Dios en ese momento era por medio de la nube visible y como vemos no siempre lo guió por caminos que eran fácil muchas veces lo guió por sitios dice allí sombra de muerte como te sientes cuando Dios te pide que salgas de tu zona de comunidad de comodidad y cambies de dirección ¿a quién no le hubiera gustado hoy en día tener una nube de día y fuego de noche para tomar buenas decisiones porque sabe que Dios se está guiando por ahí ¿a quién no le gustaría eso? a muchas personas pero hermanos debemos de saber que nosotros tenemos un sello que nos garantiza el Señor de su presencia el Espíritu Santo en nosotros si esto no es suficiente para que usted tenga confianza adora al Señor tenga descanso se goce o tenga alegría tiene que revisarse hermano porque los problemas de esta vida no es lo que va a determinar mi gozo en el Señor mi gozo en el Señor va a estar determinado porque yo reconozco su presencia en medio de cualquier situación que esté pasando en mi vida porque Dios tiene un propósito hermano en todo lo que nos permite pasar esa nube según éxodo 13 22 dice que nunca se apartó delante del pueblo y en número 9 16 dice que así era continuamente y eso era en aquel entonces que bendición hermanos que podemos ser una iglesia que marcha con Dios pero afianzado de que su presencia está con nosotros pero Dios no solamente le dio esa señal visible al pueblo de que podían tener la seguridad de su presencia nosotros nosotros más adelante vemos que también hay la señal audible para el pueblo y eso lo quiero leer en este momento que se encuentra ahí mismo en número capítulo 10 versículo 1 en adelante oigan lo que dice Jehová habló a Moisés diciendo hazte dos trompetas de plata de obra de martillo las harás las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos y cuando los tocaren toda la congregación se reunirán ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión mas cuando tocaran solo una entonces se congregarán a ti los príncipes los jefes de los millares de Israel y cuando tocaréis alarma entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente y cuando tocaréis alarma la segunda vez entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur alarma tocarán para sus partidas pero para reunir la congregación tocaréis mas no con sonido de alarma y los hijos de Aarón los sacerdotes tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones y cuando salierais a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare tocaréis alarma por las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios Jehová vuestro Dios también nosotros entonces vemos que no solamente había señales visibles también Dios tenía para ellos señales audibles ellos podían oír también debían de tocar esas trompetas de plata para que se escuchara se pudiera oír desde lejos un pueblo que oscilaba entre dos a dos millones y medio de personas imagínense ustedes entonces por qué razón Dios tenía que darle estas señales de cualquier parte de cualquier ubicación de la tribu podían ver las columnas de nubes de fuego pero también imagínense que tuvieran que bocear usted cree que lo había escuchado que el sacerdote Aarón estuviera boceando desde el tabernáculo venga que hay reunión hay culto no Dios estableció el método de las trompetas de plata para dos propósitos que se dan ahí mismo el mismo versículo uno lo dice convocar la congregación y hacer mover los campamentos cuando una persona se le extravía su celular por lo regular hace dos cosas para localizar primero eche un vistazo en posibles lugares en caso de no encontrar hace una llamada a su propio número y porque que es lo que le hace a la persona darse cuenta por donde está ubicado su celular el sonido usted conoce el sonido de su celular ¿verdad? pues es interesante que aun con todas estas manifestaciones Dios le dice a ellos que usen estas trompetas para recordar a Israel precisamente que él estaba con ellos también y el antiguo el antiguo Israel tenía dos clases de trompetas que usted la conoce está el cuerno común de carnero y las estas dos trompetas de plata y fíjense ahí lo dice claramente hazte dos trompetas de plata de obra de martillo hacerán las corales de servir para convocar para convocar y para hacer mover los campamentos es interesante hermanos que Dios que está organizando su pueblo y quiero hacer un énfasis ahora en en el propósito de estas trompetas vamos a ver porque dice en la Biblia que había sonido de alarma el sonido de alarma según como lo vemos en la gráfica el primer sonido marchaba al campamento de Judá aunque no lo menciono así pero sabemos que el sur el norte las tribus estaban divididas el segundo sonido marchaba al campamento de Rubén si era sonido continuado entonces a diferencia del de alarma era para convocar reunión de los dirigentes si tocaba una sola trompeta los príncipes los jefes de millares si se tocaba una sola pero si era dos trompetas con sonido continuado era reunión de todo el pueblo vemos también parte otra gráfica vamos a ver ahí está por lo menos el orden un poquito más gráficado primero Judá segundo Rubén tercero Efraín y después el último ya de todos Dan este sur o este norte ese era el orden en el que marchaba o sea no era que se tocaban también la trompeta y de un momento a otro todo el mundo salía corriendo había un orden para eso y nosotros vamos a ver en la otra parte de esta serie que una iglesia que marcha con Dios anda ordenadamente no vamos a desarrollar esto ahora pero una iglesia que marcha con Dios anda ordenadamente ahora que nos llama la atención con respecto a esto y es que fíjense ya finalizando el texto habla hay una palabra clave que habla de hacer memoria en el caso de Dios mire lo que dice en el versículo 9 y cuando salieris a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare tocaréis al arma con la trompeta y seréis que recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos y dice también y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades en los principios de vuestros meses tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os será por memoria de delante de vuestro Dios ser recordados por Dios es interesante que Dios le está garantizando su presencia de alguna manera o otra con esto cada vez que ellos escuchaban esto ellos podían entender que Dios estaba obrando ya sea para para asunto de guerra o ya sea para dar alguna noticia pero Dios estaba hablando Dios estaba comunicando y eso le garantizaba a ellos su presencia nosotros obviamente los líderes de la iglesia no tenemos dos trompetas para tocar es decir tocar por ejemplo la trompeta a las 8 y 50 un sonido continuado para que entonces puedan llegar los hermanos a las 9 nosotros no vamos a tocar trompetas para decir vamos a la unión pero lo cierto es que estas trompetas del antiguo testamento que le recordaban a ellos la presencia de Dios de alguna manera u otra nos hace recordar a nosotros otro aspecto que menciona el nuevo testamento porque la Biblia habla también 1 Corintios 15 52 1 Tesalonicense 4 16 que se tocará trompeta al final de los tiempos y los muertos en Cristo resucitarán primero cuando el Señor vaya a convocar a su pueblo la Biblia habla precisamente de que se tocará la trompeta visible la presencia del Señor visible la nube audible las trompetas audible las trompetas al final de los tiempos el sonido de que trompeta debemos desear oír hermanos ellos quizás en momentos de guerra en momentos querían que se tocara esta trompeta eso les garantizaba dicen que Dios iba a recordarle y que le iba a dar victoria a sus enemigos frente a sus enemigos pero nosotros hermanos tenemos una promesa mucho mayor y cuando nosotros vemos todas estas cosas que nos rodean como este mundo cada día va cayendo se va degradando nosotros debemos anhelar que el Señor así como prometió que se tocará la trompeta que va de alguna manera esto representa su venida que el Señor toque la trompeta hermanos nosotros deberíamos de anhelar esto que el Señor toque la trompeta nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra cuando la iglesia cumple ese propósito y que ya todo el telito se tocará trompeta hermanos pero no es una trompeta aquí como estas dos de plata dice porque el Señor mismo con voz de mano y con trompeta de Dios descenderá del cielo eso es una promesa grandiosa hermanos o sea que Dios no solamente nos ha garantizado su presencia con nosotros aquí y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo sino que aún después de eso dice que estaremos con el Señor quiero concluir hermanos en esta mañana diciendo lo siguiente tanto por la vista como por el sonido se le dieron recordativos especiales al pueblo de Israel de la conducción y la presencia de Dios hoy no tenemos la nube el fuego o las trompetas de plata sin embargo tenemos el Espíritu Santo y la palabra de Dios escrita ellos sabían solo por medio de figuras y sombras lo que nosotros ahora tenemos en realidad por tal razón debemos estar más abiertos a la conducción de Dios y más conscientes de su presencia para poder ser esa iglesia quien marcha con Dios y si esa debe ser una oración para nosotros hermanos si Jehová no va a venir con nosotros no nos saque de aquí la presencia de Dios no estaba determinada por Moisés por Josué por David por ninguna de esas personas que dirigieron el pueblo la presencia de Dios estaba determinada porque el mismo la prometió de manera de manera entonces hermanos que sigamos marchando con el Señor reconociendo su presencia en medio de nosotros amén amén de manera de manera de manera de manera la próxima de manera